El edificio se sigue realizando durante esta semana hasta el viernes. A cuatro días del buen inicio del año escolar 2018, esta mañana el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín señaló que no hubo ningún inconveniente con el inicio del año. Sí, en efecto, de acuerdo a lo que hemos programado para el inicio de este año electivo 2018, en cuanto a lo que son verificaciones, lo que son aperturas y cómo se están desenvolviendo las labores educativas, el lunes hemos hecho la apertura en la localidad de Puerto Aler, que es un caserío que pertenece a la formación del distrito de Pelejo. También estuvieron presentes otras autoridades de diversos sectores, como salud, haciendo la campaña del cuidado local, haciendo la campaña sobre el lavado de manos, haciendo la campaña sobre lo que es también el cuidado de los ojos. De igual modo, también representantes de Calibarma, dando a conocer cómo va a ser el servicio de Calibarma en el presente año. Autoridades del distrito, de la provincia, que nos han acompañado en la apertura del año electivo 2017 en toda la provincia de San Martín. Hemos creado conveniente hacer la apertura en este caserío, que es el último caserío por el Bajo Guayaga, que conlinda con la región Loreto, porque, como siempre hemos dicho nosotros, nuestras principales oficinas están en las instituciones educativas y priorizando lo que es la ruralidad, lo que es la periferia, a fin de brindar condiciones fundamentales en cuanto a educabilidad y de ese modo, pues, asegurar un desarrollo educativo 2018, cumpliendo con los compromisos, cumpliendo con las metas, los objetivos que nos hemos propuesto, como es San Martín. Asimismo, el funcionario indicó que el equipo técnico de supervisión de la UGEL estuvo presente en diferentes sectores de la provincia de San Martín, Picota y El Dorado. Por igual modo, ha acompañado esta delegación los jefes de áreas y el periplo se desarrolló hasta el día de ayer por parte de este equipo de gestión. Hemos visitado todas las instituciones educativas, empezamos desde el porvenir Peléfo, pasando por el distrito de Pada Playa, luego el distrito de Chiporana, enseguida el distrito de Bimbayo, sus anexos y para terminar con el distrito de Chasuta. Cinco distritos que han sido visitados en su integridad por parte de este equipo de gestión. Pero de igual modo también se ha hecho la apertura, pero también la visita pedagógica por parte de los especialistas se sigue realizando durante esta semana hasta el viernes y la próxima semana, porque ellos tienen que también terminar en cuanto a su visita pedagógica de ver cómo estamos avanzando en cuanto al desarrollo de las clases, si los docentes están con los documentos, con los instrumentos, con los medios fundamentales para que se pueda, pues, seguir desarrollando de manera favorable las acciones educativas. Los especialistas, entonces, como repito, no solamente han terminado su labor el día de ayer, sino que van a seguir toda la semana, hasta la semana anterior, hasta poder cumplir con el cronograma de visita a las 262 instituciones educativas que cuenta la jurisdicción de la provincia de San Martín, atendiendo a 58.000 estudiantes, con 3.103 docentes en la jurisdicción de la mujer de San Martín. ¿Cuál es la recepción que tienen, desde su punto de vista, los padres de familia cuando hay este tipo de visitas de los funcionarios de la UFREP? Lo que ellos dicen es que nunca han sido visitados en anteriores gestiones por el director o por su equipo de gestión, y eso permite para que ellos interactúen con nosotros, nos den a conocer de las necesidades más apremiantes que aqueja a la institución educativa, y también sus sugerencias, sus aportes, pero también su colaboración en cuanto a las acciones educativas. Ellos lo ven de manera muy favorable, estas visitas, y nos piden que no sea la primera y la última, sino que hay que estar permanentemente con estos desplazamientos. Gracias. 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 Gracias.